Agradezco mucho a la doctora Gabriela Muñoz, investigadora del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte del COLEF, que nos tome la llamada. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Doctora, pues arrancamos con una pregunta que nos hacen mucho y que usted plantea en un texto que tuvimos el gusto de leer la semana pasada, denominado El gasolinazo, la avalancha por venir, y era justamente esto de si era necesario o no una estrategia como la implementada por el gobierno federal a la que nosotros le llamamos, doctora, el gasolinazo. De manera corta, no. Así no. No hubo ninguna preparación que antecediera a la entrada, no hubo una comunicación, no se atendieron al mismo tiempo situaciones urgentes como un mejor poder adquisitivo de las personas, no estar trasladando los impuestos al usuario final. Entonces, no. Y que no se nos olvide que eso no quiere decir que seguir con los subsidios de la gasolina hubiera sido bueno. No, sí, definitivamente habría que retirarlos. Imagínense, estaban representando del 1.6 al 1.8 del PIB. Pero si usted ve otras cosas como la corrupción, esa se lleva entre 1 y 2 por ciento del PIB o la evasión de impuestos es 2.6 del PIB. Entonces, de manera clara, pues había que atender otras cosas igualmente urgentes, ¿no? Antes de tomar esa medida. Hablamos de una ausencia de la socialización de estos temas, pero daría la impresión, doctora, que también faltó mayor planeación. A veces algunas decisiones de nuestros gobiernos parecen improvisadas. ¿Tiene usted alguna reflexión al respecto? Bueno, a usted misma lo decía. Hay manifestaciones en la calle, algunas se han tornado violentas, porque precisamente desde un primer momento cuando se prometió que descenderían los precios de las gasolinas por la reforma del queso fue tremendamente irresponsable decirlo, ¿no? No fue claro, fue un poco entrampado. Y pues no, la comunicación no fue clara, la preparación no fue suficiente. ¿Qué hay de los impactos? Porque tendemos a veces los medios a irnos solamente a la parte negativa, a la crítica, a lo que es malo. ¿Se puede hablar en otro sentido cuando hablamos del impacto de algo como el gasolinazo, doctora? Pues una de las cosas que se han dicho o que me parece un poco más cierta es que el gasolinazo va a decrementar el consumo de la gasolina y por lo tanto no se van a generar tantas emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto eso es bueno para afrontar el cambio climático. Un secretario de Medio Ambiente lo dijo. Sí, en principio eso es cierto, pero no es la única medida. De hecho, hay una serie de medidas a las que México se ha comprometido desde hace como una década. ¿Se refiere a acciones para mejorar asuntos ecológicos, combatir efectos invernaderos y ese tipo de cosas, doctora? Así es, a ellos me refiero. Bueno, porque además estamos como que en pañales en nuestro país. La otra pregunta que es sumamente frecuente, doctora, y que le agradecería mucho que nos ayudara a entenderlo, es ¿qué viene con los precios de la gasolina? Porque también esto se da en medio de repente de muchos rumores. ¿Va a venir otro incremento? ¿Cómo viene ese incremento? ¿Para cuándo vendrían? Hay muchas dudas en ese contexto. Bueno, mire, la Comisión Reguladora de Energía, en exceso de hidrocarburos, se dio un calendario de cómo sería la liberalización de los precios de las gasolinas, y se puede encontrar en el sitio. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ahorita, la liberalización de los precios de la gasolina no ha entrado en México. Hay una prueba, ¿no? Entonces, lo que el gobierno ha hecho fue fijar un precio de la gasolina. Hasta todo este mes de enero, ahí en las dos primeras semanas de febrero, los precios de las gasolinas tendrán un ajuste semanal, y a partir de 18, los precios máximos serán fijados diariamente. La liberalización como tal empezará de manera regional por ahí, hay 5, el 30 de marzo, y culminará hasta el 30 de diciembre de 2017. Después vendrá un proceso de temporada abierta, como ya sucedía, ¿no? Cuando se abre una temporada abierta de, no sé quién va a distribuir esto, quién va a producir, procesos independientes. En este caso sería distribución y, bueno, oferta de venta de gasolinas, ¿no? La pregunta, dicen de los 64 mil, doctora, estamos platicando esta mañana de lunes con la doctora Gabriela Muñoz, investigadora del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del Colegio de la Frontera Norte. ¿Esa liberación en algún momento sí tendría la posibilidad de una reducción en los precios? Porque muchos creemos que vamos a vivir lo que históricamente hemos experimentado, que de todos nos van a ir para arriba. ¿Qué podríamos esperar? Mire, recuerdo que creo que fue a principios de 2016 en donde sí hubo una reducción como de 13 centavos. Entonces, iba a ser posible ver una reducción, una alza, dependiendo de varios factores. El precio de la gasolina en México tiene seis componentes y eso también lo puede encontrar en la página de la Comisión Reguladora de Energía. Entonces, digamos, si alguno de esos seis elementos varía a favor del consumidor, entonces posiblemente sí lo veamos, ¿no? A corto y a mediano plazo, por ejemplo. Uno de los componentes es el tipo de cambio, ¿no? Si el peso es competitivo, entonces posiblemente sí veamos una reducción de algunos centavos, ¿no? Otra a largo plazo que lo menciono en el documento que usted hizo a favor de leer, es que si se provee un gobierno o una empresa o una comunidad de un almacenamiento, porque eso es uno de los puntos críticos. Entonces, digamos, Tijuana abre, pongamos, el Ayuntamiento de Tijuana abre un gran municipio, ¿no? Un lugar para almacenar gasolina. Entonces, va a ser más competitivo para que ahí se almacene y pueda ser distribuido, ¿no? A lo mejor puede hacer que la ciudad de la región proporcione una ventaja de estarlo trayendo de otro lado y estar pagando todo su transporte, ¿no? Entonces, sí habría posibilidades. Ese es un tema muy importante porque además creo que todos aprendemos qué es lo que sucede. Por ejemplo, esos seis grandes elementos que conforman el precio de la gasolina y si hay acciones de la ciudadanía, como decían, pues que sean con conocimiento de causa, que creo que es clave para todos. Pero finalmente, en este momento, doctora, hay descontento social, está presente, es evidente. ¿Qué lección debemos de tomar desde ahorita y en qué niveles? Porque me imagino que hay lecciones que ya debería de tomar como tal el gobierno otras nosotros como comunidad. Para cerrar, ¿qué nos diría? ¿Cuál sería la reflexión final? Bueno, sin duda, el gobierno tiene mucho que aprender de este ejercicio. Creo que hay que planear las cosas, hacerlo de una mejor manera, tomar previsiones, ¿no? Y no pasar de manera cruda y bruta la recabación a los usuarios finales, ¿no? Y los usuarios finales creo que, digamos, la gente que está protestando en la calle no está solamente protestando por el gasolinazo. Me parece que yo tengo, algunos meses fuera de México, he estado siguiendo lo que pasa. Y me parece que han llegado a un punto en la sociedad de hartazgo ante varias cosas que han estado pasando en estos años, quizás desde hace, no solamente en nuestra administración, sino anterior. Entonces, ¿qué pasa que se están dando cuenta de que tienen un poder de protestar? Falta organización, y eso es lo que creo que tienen que estar conscientes. Y me parece que lo está haciendo. Hay cosas que están victorias, digamos, que están logrando en el mismo Baja California, ¿no? Eso de que fuera para atrás la ley de aguas. Que ahorita se destruyera el desplacamiento. Hay cosas que están logrando. Creo que una cosa muy clara que debería venir para la sociedad es ser responsable en organizarse y en proponer ideas. No podemos estar esperando que alguien como sociedad nos venga a salvar, ¿no? Por ahí yo leía aquí, ¡ay, no! Que el Chapo, el Flexo, lo está ahorita, que nos defienda. O que venga Putin y que a defendernos, o que sí. No. Lo que tenemos que aprender es que es la sociedad la que tiene la responsabilidad de ver por sí misma y exigirle al gobierno que cumpla de manera corta. Doctora, muchísimas gracias. Un saludo hasta allá, hasta la Universidad de Stanford. Le mandamos un afectuoso abrazo y le agradecemos mucho que nos haya dedicado este tiempo. Por lo pronto, muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días para ustedes también. Gracias. Es la doctora Gabriela Muñoz, investigadora del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del COLEF.